Estamos en Sagrada Familia, particularmente en un sector que se llama Los Naranjos y ustedes atrás mío pueden ver una hermosa villa, pero que se construyó con un problema estructural serio que es la falta de agua. Hace un par de semanas el alcalde y el senador Coloma fueron a la moneda conversamos con algunos dirigentes por la necesidad imperiosa de solucionar este problema y el presidente Millera nos ha pedido el sentido de urgencia, de solucionar las cosas rápido y hoy día trajimos muy buenas noticias, no solo un anuncio, sino que la resolución firmada aprobada por más de 240 millones de pesos para construir la torre y el estanque que les va a permitir a las familias que soñan con su casa propia, que la den ahora, ahora totalmente terminada con agua, con todas las necesidades cubiertas. Súper feliz, súper contento, yo creo que nuestro subsecretario se puso en el lugar de la gente, lo que está sufriendo. Nosotros podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua y por lo mismo raudamente logró tener los dineros y en este momento hizo la entrega y eso nos hace profundamente felices.